Continuamos en Noticias Express News y en el día de hoy el ministro de transporte, Grant Chaps, ha dicho que es apropiada esta medida anunciada en el día de ayer en la que podrían ser sentenciados hasta 10 años de prisión las personas que incumplan con las reglas que comenzarán a regir la próxima semana en los ingresos o llegadas al territorio británico. De acuerdo a la información del ministro, pues es indicado que las personas que mientan sobre el haber pasado por alguno de estos 33 territorios o países considerados en la lista roja podrían estar siendo multados por un monto de aproximadamente 10.000 libras o incluso ir a la cárcel debido a el incumplimiento de las regulaciones y de las restricciones que comenzarán el próximo lunes. Según estas medidas que ya se han anunciado y están incluso en la página oficial del gobierno, pues se ha establecido una lista roja de 33 países que están considerados en alto riesgo para la transmisión y los casos de COVID-19. Las personas que vengan de estos territorios tendrán que pagar un paquete de 1.750 libras. Esto estaría incluyendo el alojamiento en los hoteles. Recordemos que es parte de las restricciones que comenzarán a establecerse que las personas deben quedarse en cuarentena en hoteles designados por el gobierno. Se trata de esta medida para controlar el ingreso y la propagación de variantes provenientes de otros países, como por ejemplo la sudafricana. Según esta información, estas 1.750 libras estarían cubriendo el transporte del aeropuerto o del puerto hacia los hoteles, bebidas, alimentos, además de los exámenes de COVID-19 que deben realizarse. A partir del lunes, pues también deberán hacerse dos pruebas, el segundo y el octavo día de la cuarentena a la llegada del Reino Unido. Estas medidas de pagar el hotel corresponden a los residentes del Reino Unido y de Irlanda que regresan al territorio británico. Según esta información, las personas que no tengan y no suministren esos datos de haber pasado por cualquiera de estos 33 territorios en 10 días antes de la llegada a Inglaterra, podrían entonces enfrentar estas multas que van de 5.000 a 10.000 libras o incluso este proceso que podría llevarlos a la cárcel. Esta es la información que ha estado difundiendo el gobierno y que en el día de hoy ha sido ratificada por el ministro de Transporte. Es importante además de destacar que varios de los países que corresponden a Latinoamérica están incluidas en esta lista roja. Podemos mencionarles y recordar, porque ya ha sido una información que hemos difundido a través de este medio, está incluida Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, también está Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Venezuela forman parte de estas 33 naciones que estarían formando la lista roja. También en Europa, Portugal, que es un destino también bastante frecuente por parte de Latinoamérica, estaría en esta lista. En lo que tiene que ver con las medidas, además de este pago de 1.750 libras, pues las personas tienen que mantenerse en las habitaciones que sean designadas, no pueden compartir con otros huéspedes y tendrían que permanecer en estas habitaciones por este periodo de tiempo. Y si en estas dos pruebas, en cualquiera de estas dos pruebas usted da positivo, pues habría que extender esta cuarentena y estaría además siendo estudiado su caso, analizado ese resultado para detectar si corresponde alguna de las variantes, nuevas variantes que se están dando a conocer de la COVID-19. Esto sería, pues por supuesto, para tratar de controlar ese ingreso. El ministro de Transporte dice que es importante, es fundamental que con la puesta en práctica del proceso de vacunación y todas las medidas como el aislamiento y el confinamiento, también se apliquen medidas estrictas en cuestión de las llegadas para bloquear el ingreso a casos que puedan multiplicarse entre la población. En lo que tiene que ver con quienes no vienen de estos 33 territorios, también deberán guardar esta cuarentena de 10 días, recordemos que antes era de 14, ahora es de 10 días, la pueden hacer en su casa. Quienes no vengan de estos 33 territorios de la, digamos, de la lista roja, tienen que también, a partir del lunes, presentar cómo lo tienen que hacer el resto de las personas que lleguen, una prueba con resultado negativo de COVID-19 a la llegada al territorio. Y también el segundo día y el octavo día deben hacerse una prueba para determinar si tienen el virus. Estos costos de estas pruebas estarían corriendo a cargo de los ciudadanos. Así que hay que tener mucha atención a esta información. A partir del lunes comienzan medidas más estrictas para tratar de frenar el brote.